Recupera ahí David Silva, recupera el Valencia Fuera de juego de nuevo, no Sí, 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 fuera de juego de nuevo, pero dejó seguir el árbitro Gol, gol del Valencia con el Línea, con la banderola arriba Es una jugada muy discutida Ha marcado el Valencia, ha marcado Mata Habrá que ver toda la repetición Vimos claramente, Sandy, cómo en línea tenía la banderola arriba Señalando fuera de juego, el árbitro dijo que continuara Sí, realmente es una jugada muy complicada Que, sobre todo lo que hace es confundir mucho, ¿no? La situación era que el pase iba para Villa realmente Pero Villa, no sé si acabó de intervenir en la jugada Si realmente tiene intención de intervenir, es fuera de juego Aunque no toque la pelota Si el juez de línea interpreta que no ha entendido Ha entendido que no quería jugar esa pelota Evidentemente desde atrás salía Mata muy bien Pero claro, al levantar una bandera confunde a toda la defensa Que obviamente se para pensando que efectivamente el fuera de juego existe Pero la interpretación del árbitro es al final la que vale Y el árbitro ha interpretado que Villa no quiere jugar esa pelota A mí me da la sensación de que Villa pese a no tocar la pelota Sí que tiene intención de jugarla O al menos, eso es lo que entiendo Porque ese gesto denota que él quería cazar la pelota Se queda parada, como tú dices, Santi, absolutamente parada La defensa de la Zaragoza, claro, ven la banderola al viento Y se para Incluso Villa también a todo momento parece que se va a parar Pero luego se gira Incluso Villa también se para Sí Sí Gracias por ver el video.